¿Qué es la educación de la educación? Si uno recorre la agenda de la que se presentaron hoy, por ahí distintos orígenes, probablemente no sea diferente a la agenda que tienen los gremios, o que tienen los ministros de Educación, o que tienen otras ONG. La pregunta es, ¿por qué tienen una visión común, una agenda común? Y además, un discurso colectivo con el que tenemos, ya, Cristina, sobre la educación, ¿por qué no logramos resultados? ¿Por qué? Es como que durante muchas décadas no logramos quebrar la inercia de ir degradando cada vez más. Y a pesar de que se coloca energía, que se coloca fondos, de que se coloca distintas iniciativas, no lo podemos quebrar esa inercia. Yo lo que creo es que, no solo por el tema educativo, sino por lo que nos pasan las empresas, el mundo es tan turbulento, tan complejo, que es insuficiente una sola mirada para resolver los problemas que nos pasan. Es decir, es un mundo que requiere de procesos colectivos, que requiere del acuerdo de varios, de una construcción colectiva sobre qué es lo que nos pasa y hacia dónde hay que ir. Y probablemente se dé una extraña situación acá, es que todos estamos de acuerdo en el título, pero no estamos de acuerdo en por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo podríamos quebrar esa inercia. Es decir, todos podemos coincidir que hay un problema con la calidad educativa, pero si le preguntás probablemente en un gremio, con un docente, con un político, con un empresario, por qué tenemos el problema de la calidad educativa, probablemente tenga tres o cuatro diagnósticos diferentes de por qué nos pasa o no nos pasa. Ese problema de diagnóstico y ese problema de falta de construcción colectiva es lo que a mí me parece que la biografía funciona, digamos, como, digamos, bajo esto de capital social, y ese bajo esto de capital social impide que se quiebre de alguna manera ese camino de degradación permanente que estamos teniendo los últimos años. Detrás de este problema está obviamente la parte de confianza. Es decir, que si no hay confianza, no importa cuál es la idea, si es mejor o peor, no importa si son más o menos geniales ni diagnósticos ni lo que hay que hacer, sino que directamente no funciona por la confianza, no nos creemos entre nosotros. Entonces, la idea de construir confianza, para mí es un tema clave entre los actores del sector. Actores que no solamente debería ser el Estado y los que la iglesia son la sociedad civil. Justamente la sociedad civil es cada vez más importante en esta discusión y en esta construcción colectiva porque le agrega diversidad el proceso colectivo. Un proceso colectivo que deja afuera la fuerza de la sociedad civil, los padres, los alumnos, los empresarios, lo que se pierde esa diversidad y esa capacidad que debería tener el conjunto de fuerzas para encontrar conjuntamente un diagnóstico común y un hacia dónde vamos en común. ¿Por qué no hay confianza? Probablemente porque es una base de creencias y valores diferentes de donde viene el álbum. La construcción de confianza requiere ponerte en el lugar del otro y empezar a pensar cómo piensa. Nosotros vemos y tomamos una realidad que viene de las normas, de escándalos internacionales, de PISA y otros más, de que nos va mal, que ese es el diagnóstico central, y por ahí hay gente que piensa que ese no es un buen diagnóstico, no es un buen indicador, porque deja de lado otras cosas que también son ciertas. Y no la tiene en cuenta. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer todos un esfuerzo para entender la riqueza de la diversidad y hacer de esto un proceso que integre de una manera esas fuerzas. Cuando uno habla de metas, probablemente no haya, digamos, que hay que medir, probablemente no haya diferencias entre los actores sobre qué es necesario medir. Ahora, puede haber diferencias en cómo medir y a quién medir. Este, porque algunos querrán medir las escuelas, otros percibirán que medir a los docentes es una forma de persecución, persecución que se basa en hechos históricos, de que la ha sido desgerarquizada por los docentes y que hay que haber desgerarquizada. Y bueno, en esa construcción de las distintas miradas, yo creo que hay que partir, a partir de eso, construir un camino común que esté más cercano de las buenas intenciones y de un conjunto de metas o de un conjunto de acciones que creemos que son las convenientes. Hace poco un grupo de gente que no nos conocíamos de diversos lugares empezamos a percibir que esta necesidad de confluir, de concordar, de construir algo desde la sociedad civil que era fundamental para quebrar un poco esta inercia y hemos armado un espacio, que lo llamamos META, Mejor Educación para Todos en Argentina, que tiene una vocación de ser amplio y justamente de crear ese espacio, integrándonos con la confederación de la sociedad civil, con otras ONG, con otras fundaciones, decía, la intención de crear un espacio amplio desde donde se genere un espacio, primero, de discusión de la sociedad civil, pero a partir de él, es decir, es el espacio de articulación con los sectores públicos y con los sectores docentes. Me parece a mí que es quizá, digamos, podamos llegar a tener más o menos éxito en los temas puntuales o más o menos éxito en cumplir con determinadas metas, pero me parece a mí que el éxito del proyecto estaría dado si podemos establecer un proceso de intercambios entre la sociedad civil, el Estado y los docentes y los alumnos y a partir de eso generar una construcción común, una construcción para el clima. ¿Por qué no está importante la meta en sí mismo? Y lo puedo decir porque yo soy empresario y no soy académico, porque los académicos lo pueden decir. Yo no tengo, no sé si, digamos, si la justa es medir con PISA o no medir con PISA, si la justa es que la educación sea de tres años o de cuatro años, no sé si está bien, o sea, no es ese un problema. Yo creo que lo importante es el proceso de construcción colectiva, porque el mundo cambia tanto, pero si nosotros por ahí pensamos que hoy es bueno, el rol de un crecimiento colectivo no es más bueno, porque aparece otra cosa nueva, porque aparece una tecnología disruptiva que genera nuevas oportunidades. Esa es la primera reflexión. La otra reflexión es calidad educativa, es calidad educativa. Y estaba tratando hoy de seguir, digamos, el libro de varias de las posiciones sobre lo que decían, o tratar de desembarañar la definición de calidad educativa, ¿no? Pero ocurre decir, bueno, la calidad de educación es primero asegurar que la gente termine las clases. No puede haber calidad educativa si la gente no termina. Es decir, es un fracaso del propio sistema, no un juicio valioso, o sea, no hay gente que no termina, no se está integrada sin educación educativa, es un fracaso de la finalidad. Y el segundo es estar preparado, o sea, que la gente termine para estar preparado para desarrollarse después en la vida. O sea, alguien que termina, y termina en la escuela con calidad, debe ser una persona bien preparada para desarrollarse en la vida, como vida, como padre, como hijo, como trabajador, como empresario, como líder político. Si la escuela no logra formarnos para eso, para mí no hay calidad. Ahora, dicho esto, que parece bastante conceptual, también es cierto que la calidad, con los contenidos para tener esa calidad, valía el funcionamiento de la sociedad de maldad. Si digo que tenemos que estar preparados para una sociedad turbulenta que cambia permanentemente, probablemente los contenidos de la educación y la forma en que se educan, tienen que cambiar permanentemente. Entonces, lo único que resuelve esa mejora continua, ese transformarse permanentemente, es tener un proceso de articulación, un proceso articular de generación de ideas y de mejora continua en que intervenga el sector público, los premios y la sociedad civil. Y eso es lo que estamos construyendo, empezando a construir en este espacio que estamos creando, gente diversa, de académicos, empresarios, filósofos, comunicadores y demás, y que se llama espacio libre. Muchas gracias.